Lo que la gente cuenta Se dice que en esta cueva Hay un mal tan viejo como el mismo tiempo Un mal que se esconde de la luz Y que ha cedido ante los peores pecados Y que ahora Se encuentra en espera de que alguien se atreva a entrar O por lo menos eso es Lo que la gente cuenta Lo que la gente cuenta ¿Ya viste? No puede ser Edgar está muerto ¿Pero qué fue lo que pasó? ¿Qué sucedió? No sé No sé Aquí el periódico dice que Encontraron pedazos de su cuerpo Y que un animal se lo comió Ya sé qué dice Ya lo leí La familia debe estar devastada, Caray ¿Sabes qué? Voy a llamarlos No, 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 no Cuelga ¿Para qué? Los vas a preocupar más No tienen ningún caso hablarles A ver, ¿tú sabes algo? No Ya investigaste, ya hiciste todo ¿Y para qué le haces? Cuélgale No tiene ningún caso No sabemos absolutamente nada De lo que le sucedió a Edgar Nada Él me había dicho que Que quería hacer una nota Pero Nada más ¿De qué tipo? No sé Me dijo que iba a ir con Gustavo Para que Lo apoyara con equipo Y todo eso Que quería ir a algún lugar A investigar algo Pero digo Si hubiera sido algo peligroso Él me lo hubiera dicho ¿Qué haces? ¿Vámonos suerte? ¿A dónde? Con Gustavo ¿Con quién más? Él sabe, ¿no? Vámonos ¿Qué te pasa? Estoy un poco nerviosa ¿Por? Pues ya sabes Todo lo que dicen de Gustavo Puros cuentos No creo que sean cuentos, ¿eh? Mira, dicen que su antigua jefa Tuvo un accidente muy, muy raro Y que por eso Él está ahí donde está Por favor, Patricia Son buenas tonterías O sea De hecho Sí odiaba a su jefa Pero no tuvo nada que ver En todo eso No sé Por favor Buenas tardes Ah Eres tú, Diego ¿Ya le hice esto? Edgar, está muerto Sí, él nos había dicho Que iba a hacer un reportaje Pero nunca nos dijo Que iría ¿Y tú quién eres? Soy Patricia, señora Odio ese nombre Bueno Sabemos que Que te vino a ver ¿Qué fue lo que te dijo? ¿Qué fue lo que platicaron? Él quería hacer una nota De ese lugar De la cueva O no sé qué Un lugar ahí Nadie sabe Qué es lo que pasa Pero han ocurrido ahí Varias muertes Todas ellas Muy violentas Es por eso Que los habitantes Del pueblo Le dicen La cueva del diablo ¿La cueva? Exactamente Toda la información ¿Sabes qué? Toda la información Dejan puras tonterías La cueva del diablo Sí Si me preguntan Yo creo Que se trata de un oso O algún animal O algo así ¿Un oso? Pues sí Perdón, señor Con todo respeto ¿Cómo puede usted Estar tan tranquilo? Además, Gustavo No debiste haberlo dejado Él solo ¿Sabes qué, Diego? Él no me hizo caso Le dije que no fuera solo Apenas me enteré Hoy en la mañana Pero me ignoró Y bueno Y después lo que pasó ¿Verdad? ¿Y la policía Que dijo que... No sé No sé No mucho Bueno Algo tienes que saber Por favor O sea Alguien tiene que investigar Tienes que hacer algo, Gustavo Alguien irá Alguien irá Tendremos que organizar Un equipo Para que vaya a investigar Este asunto Pero... Además Alguien para que Cubra la noticia, Patricia Sí, pero ¿Cómo noticia? Edgar era nuestro amigo Nuestro compañero Todos aquí en la empresa Lo conocían ¿Sabes qué, Patricia? Siempre se trata de un amigo Pero la noticia Es la noticia Y hay que traerla Porque somos profesionales No, perdón Yo soy muy profesional, señor Mira, niña Este es nuestro trabajo Y hay que hacerlo A como de lugar ¿Saben qué? Los dos Ya pueden irse Eso fue todo Dije que pueden irse Vamos Barbaritas Eh, perdón, señor Nosotros podemos Cubrir esa nota Ah, sí ¿Y cómo van a hacerlo? Bueno Pues tenemos información Hemos investigado ¿Sabes qué? Eso es suficiente, Patricia Bueno, eh Gustavo, espérame Paty conoce muy bien A la familia de Edgar ¿Y? Bueno Ellos nos pueden ayudar mucho Nos pueden dar información Nos pueden decir con quién Se quedaba Edgar, no sé No sé Gustavo, por favor ¿Están seguros De lo que me piden los dos? Sí, 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 sí Bueno, pues tienen dos días Si en dos días No me han traído La información que les pido Muy bien Se acabó Se acabó el trabajo Perfecto Pero fuera Se acabó Aquí se acabó La profesión de los dos Por lo menos en esta empresa ¿Está claro? Sí, pero Te vamos a traer La mejor noticia de tu vida Ya pueden irse Los dos Ya pueden irse Ya Vamos Vámonos Con permiso Bueno, ¿qué vas a seguir Sin hablarme en todo el camino? ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Ay, sabes muy bien ¿Qué me pasa? La neta, no Si no, no No te lo preguntaría Mira, no tenías por qué Meter a la familia de Edgar En esto No nos vamos a aprovechar De ellos Ya lo sé, Patricia Pero no me quedaba de otra Tú escuchaste a Gustavo Él nos sentenció Hace unas noches Tú nos metiste Esto no yo No, no, no Ahora Yo solo quiero saber ¿Qué pasó aquí? Claro Y para darle tranquilidad Obviamente a la familia de Edgar ¿Verdad? Pues sí, también Está bien, está bien Digo, si quieres que hagamos eso Lo hacemos, ¿no? Para ayudarlos No hay ningún problema Bueno, pero no vamos a jugar con ellos Ya te conozco, Diego Patricia, por favor ¿Quién me crees? O sea, no voy a hacer nada malo Te lo juro ¿Qué hacen ustedes aquí? Hola ¿Venimos de fuera? Sí Ya me di cuenta Eh, buenas Venimos a hacer un Una investigación Sobre algo que sucedió Vienen a la cueva ¿Ah? Sí Ustedes los forasteros Solo saben meterse en problemas No, no, no Espéreme, espéreme No, no Venimos a molestar a nadie Entiéndalo, por favor Entonces, ¿qué hacen aquí? Váyanse Lo único que van a encontrar aquí Va a ser la muerte Bueno, ¿qué es un amenazo? ¿Qué le pasa? No, pero ya se lo advertí Mire usted A ver, míreme, míreme Yo soy Augusto Aguirre Y no estoy gromeando Va, a ver Señor Augusto Ya me tiene harto No, se meta con nosotros ¿Le quedó claro? Cada vez que uno de ustedes viene Y se mete a la cueva Comienzan a pasar cosas terribles ¿Entiende? Ese mal vive ahí Pero llegan ustedes Y lo molestan Y sale Y se va al pueblo Y comienzan a pasar cosas terribles Y ellos son los que la pagan ¿Entienden? Váyanse Ya se los advertí Bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? Ahora, pero Se veía muy decidido Por favor, no le hagas caso O sea, así es la gente de pueblo Por favor, ignóralo ya ¿Pero qué tal que Edgar Vino Le dijo lo mismo? Que no se metiera a la cueva Que no investigara el destino Ya, ya, ya Olvídate de todo eso, por favor No le hagas caso Ya, olvídate Sí, así es la gente de pueblo Ignóralo ya ¿Sí? Además, tenemos que ir a ver Qué pasa en la cueva, ¿no? No te adelantes ¿Qué es? ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Vamos, tú? Esto no tiene nada fuera de lo común, perdóname A ver, espérame un segundo ¿Qué necesitas? Es que traigo unas cosas que nos pueden servir ¿Qué es todo esto, Patricia? Por favor Es una investigación que hice, son artículos y recortes de este lugar Para que te esmeras O sea, la noticia está allá adentro, no aquí Son puros chismes estos No, Diego, esto nos puede servir aunque la noticia esté allá adentro No, no, Patricia, por favor, son puros chismes, son puros recortes inventados Claro que no ¿Cómo eso? O sea, seguramente un niño estaba aburrido, pasó con una crayola Pues hizo esta cosa, o sea No, no, no Diego, esos dibujos no los hizo ningún niño Mira, aquí dice Que esos dibujos estaban ya aquí cuando llegaron los primeros colonos a la zona Ah, pues sí, seguramente tenían una imaginación bastante enfermiza Pues aquí dice que... Que estaban dibujando el... El origen del mal No, pues sí, un cuate No, bastante feo, ¿eh? Es que no es un cuate Ajá Es un demonio Sí, claro, vamos a seguir, un demonio Se cree que los primeros habitantes de la zona ofrecían sacrificios en ese lugar Y no se sabe por qué, pero sí se sabe qué sucedió por los restos que se encontraron ahí La verdad es que no encontré mucha información de este lugar Pero todos los artículos decían lo mismo Tonterías Tuvo que haber sido alguien o algo, por favor Ay, Diego, mira, yo no te estoy diciendo que yo crea en esto Yo encontré eso ¿Y es lo que dice la investigación? ¿A poco vas a creer que...? ¿Qué pasó? ¡Ey, ey, ey! ¡Diego! ¡Ey, ey, ey! ¡Diego, ¿qué es eso? ¡Patricia, al carro, Patricia, ve nomás! ¡Diego, ¿qué fue? ¡No puede ser! Otra vez ese viejo loco nos estaba viendo, te lo dije ¿Qué fue? ¿Pero él rompió la ventana? ¡Pues sí, ve nomás cómo quedó! ¿Qué es eso? Aguas ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ya, ya me hartó Déjame hacer una llamada ¿Quién habla? ¡Habla Diego! ¿Ya tienes la nota que me prometiste? Acabamos de llegar apenas No estaba bromeando, Diego Si no me traes lo que me prometiste ¡Tu carrera se acabó! Solo quiero que investigues a una persona, por favor Apúntale Se llama Augusto Aguirre ¿Augusto Aguirre? Ajá ¿Y qué quieres que investigue? Por favor, tú nomás háblame Si encuentras algo raro Mira, Diego Tengo muchas cosas que hacer ¡Por favor, Gustavo! ¡Es importante! Mira, ok En cuanto sepa algo Yo te llamo ¿Qué onda? ¿Qué te dijo? Nada Quiero investigar ¿Y ahora? ¿Qué hacemos? No, nuestra chamba Vámonos ¡Órale! Bueno, pensé que era un poco, no sé, más, más grande Pues es muy grande Mira, hay un túnel que se abre camino ahí Entre las dos montañas ¿Lo ves? Ya, ¿y hasta dónde llega eso? Pues no se sabe El último grupo que vino Ajá Llegó siete kilómetros adentro ¿Siete kilómetros? Sí Es mucho, ¿no? ¿O qué? Sí ¿Y qué pasó? ¿Por qué no le siguieron o qué? Pues parece que uno de ellos se perdió ¿Tampoco? Sí Y ya no encontraron nada Solo su mochila Con sangre Ya ¿Qué? ¿Vas? Sí Te ayudo No, Diego ¿Qué? ¿Tú le conoces más? Sí, sí, sí Claro ¿Qué son esos, eh? A ver Espérame A ver Ya Como que hay mucha humedad, ¿no? Sí ¿Estás bien? Sí A ver, ven Vamos por acá Ajá Yo te sigo Sí ¿Qué fue eso? Nada El viento, ¿no? No, no, no El viento no suena así Ah, ya Ya no empiezas, ¿no? Oye, no ¿Y si el viejo ese tenía razón? Ah, no Si el viejo no tenía razón Nada, por favor Diego, espérame Diego Diego, espérame Diego, espérate No vayas tan rápido ¡Diego! Diego, no seas payaso ¿Dónde estás? Diego, ¿dónde estás? ¡Contéstame, Diego! ¡Diego! 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 ¡Idiota! No hubieses visto tu cara ¡Pástate! ¡Perdón! Es una broma ¿Qué idiota eres? ¿Qué tal que me da un ataque o algo? O sea... ¡Diego! ¡Hueso! ¿Qué es eso, Diego? ¿Tienes sangre? Sí, yo también No, Diego, ¿qué es eso? ¡Es un torso! ¡Es un torso! Vámonos ¡Vámonos! ¡Vámonos, ya! ¡Déjala! ¡Vámonos! ¿Qué pasó? ¿Qué averiguaste? Hablé con la familia de Edgar ¿Y qué les dijiste? Que estábamos aquí Diego, les prometí que íbamos a investigar qué pasó con su hijo A ver, Patricia ¿Y no les contaste lo que nos pasó allá adentro? No, no quise preocuparlos más ¿Qué te dijeron? Que por el estado de descomposición creen que son restos de Edgar Ay, no Ya, tranquila Tranquila, tranquila, ¿sí? Diego, no se merecía esto Nunca le hizo daño a nadie Ya, yo lo sé, yo lo sé Te prometo que vamos a averiguar lo que pasó, te lo prometo ¿Sí? ¿Pero qué dicen? ¿Qué van a hacer ahora? Se van a llevar el cuerpo esta noche lo van a analizar y luego le van a hablar a su familia Ahora, siguen aferrados con la misma teoría creen que fue un animal que lo atacó ¿Un animal? ¿Pero si es un animal ¿Por qué no hacen algo? ¿Por qué no lo cazan? ¿Y paran todo esto? No, no, no entiendo De hecho, ya lo hicieron ya lo han hecho muchas veces pero como tú bien dijiste la cueva es inmensa no saben dónde finalizan hay muchísimos animales ahí adentro no saben nada ¿Pero tú viste algo? No, 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 no vi nada no vi nada pero yo creo que fue un animal enorme por la fuerza por todo Mira, ¿sabes qué? Vamos a olvidar todo esto ¿Qué más te dijo la familia de Edgar? Me dijo que que Edgar estuvo aquí varios días y que se estuvo quedando con una mujer que se llama Adriana Tengo su dirección creo que deberíamos ir a verla Bueno, vamos, dale vamos Ya, olvídate, vámonos Aquí es Ajá ¿Segura que es aquí? Sí A lo mejor no hay nadie ¿Cómo crees? ¿Y si volvemos mañana? No, no, ni se te ocurra Ya escuché a ese Gustavo No le llevamos nada y nos corre Adiós Gustavo Yo habría que hacernos esto por Edgar Bueno, sí, sí tienes razón, perdón, pero No voltes ¿Qué pasó? No voltes ¿Qué? Atrás del coche ¿Qué, qué, qué hay o qué? ¿Quién? ¿Quién es atrás del coche? ¿Quién? No sé, no voltes ¡Que no voltes! ¿Quién es o quién? No sé, me están imaginando Ah, es el viejo de la cueva Ay, ¿tú crees otra vez? Quédate aquí, no te muevas Espérate Quédate aquí ¿Quién? ¿Qué, amor? ¿Estás seguro que había alguien? Sí, claro Ah, no, no, no vi nada Ay, ¿qué hacemos? Hola, ¿qué...? Hola, ¿qué hacen en mi casa? Buscamos a Adriana Ah, ¿y para qué o qué? Eh, somos amigos de Edgar y queremos platicar Pasen Siéntense, por favor Pasa Perdónenme, pero en este pueblo hay gente que seguro se molestaría mucho si me vean menos de mis sueños Como a gusto ¿Qué es lo que quieren? Venimos a... Eh, hablamos con la familia de Edgar Nos dijeron que se estuvo quedando aquí contigo Sí Cuando murió mi padre en realidad tuve que salir adelante sola Bueno, Edgar vino y se ofrezco a rentar un cuarto yo simplemente acepté ¿Y ya lo conocías desde antes? No, no, no yo lo conocí ese día el primer día que llegó Estaba tan solo en el pueblo todo el mundo lo ignoraba y la verdad era muy lindo ¿Ustedes lo conocieron? Sí Estuvo aquí dos semanas vino a investigar hasta que decidió ir a... a ese lugar Yo sé que debí detenerlo y sabía perfectamente que era peligroso pero no me escuchaba Decía que era su trabajo y que no se iba a ir si no lo cumplía ¿Yo qué hacía? Él decía que tenía que saber qué había dentro de esa cueva Debí detenerlo pero no quiso Debí decirle que se quedara conmigo Por lo visto eran mucho más que amigos Diego Oye, y Edgar tenía una cámara, ¿no? Sí Sí, siempre la tenía consigo en su mochila Ah, oye, qué raro, ¿no? porque no encontramos nada de eso en la cueva Bueno, de hecho yo tengo algunos de sus cassettes ¿Unos cassettes? Ajá Me pidió que los cuidara hasta que... pues hasta que saliera No debió haber entrado a ese lugar Está prohibidísimo Todos en el pueblo lo saben ¿Y saben qué? Ustedes tampoco deberían entrar Dame las llaves del coche Voy por la cámara Toma Gracias Aunque puedes entrar por la ventana también Carajo, ¿por qué no tienen las cosas en su lugar, Diego? Vamos ¿Qué pasa? ¡Diego! 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 ¡Ayúdenme! ¡Diego! Ven conmigo Ven conmigo o vas a morir Eso, pero ¿qué era eso? Camina rápido Quiero saber qué era eso Camina Creo que ya podemos salir No soporta la luz del sol ¿Ya nos van a decir qué es lo que está pasando? ¿Por qué tanto alboroto? ¿Qué pasa? Ellas lo saben ¿Cómo que ellas lo saben? ¿De qué hablas? Patricia ¿Qué pasó? Fue 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 Ya, 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 Patricia, basta Dime de una buena vez por todas ¿Qué es lo que está pasando? Fue el demonio de la cueva Les dije que no se acercaran Ya, ya, basta Estas son puras tonterías ¿No se dan cuenta? Ah, ya, ¿saben qué? Ya, ya me voy afuera Ahí se ve No soporto el olor de la sangre Por eso rojé eso sobre el auto Gracias Gracias por ayudarme ¿Pero qué fue lo que me atacó? Nadie lo sabe Y además Quizás mejor que nadie lo sepa jamás ¿Para qué? Es algo terrible Algo muy maligno Es un ser que cometió Pecados muy graves ¿Un ser? ¿Pero qué es? ¡Patricia! 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 Alguien lo arruinó El cofre tiene sangre por todos lados ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que me atacó? La respuesta Está en los viejos dibujos de la cueva Ahí se cuenta la historia de un hombre De un ser Que tuvo que tomar una decisión Realmente horrible Él y un compañero Se vieron atrapados en esa cueva Hasta que finalmente Se les acabó el alimento Y padecieron hambre Mucha hambre Hasta que uno de ellos no pudo más Y lo devoró Cuando aún estaba con vida Desde entonces Ese lugar está maldito Cuentan Que la gente llevaba personas ahí Para sacrificarlas Para saciar el hambre De ese ser Maldito que habita la cueva Con el tiempo Su cuerpo se fue deformando Y su humanidad se perdió Hasta quedar lo que ahora se conoce Como el ser Que habita la cueva La cueva del diablo ¿Ya? Bueno No sé si reírme O hablarle a la policía No No, no Mejor hablarle al manicomio No niegues Lo que desconoces No, no Si tienes razón No vale la pena De seguro hace pensar Que tus amigos Los extraterrestres Te han de venir a rescatar ¿Verdad? Diego Escúchalo Mira, Diego En el Amazonas Hay tribus que comen carne ¡Humana! No, claro, claro Y no duda de que existan Lo que no puedo entender Es cómo es posible Que al comer carne humana Te conviertas en una fiera Imparable Diego ¿Te acuerdas el avión Que cayó en los Andes? Ajá, sí Y sus sobrevivientes Sí Ellos tuvieron que comer carne Humana Para sobrevivir Exactamente Ajá Y después de eso Dos de ellos Lograron atravesar Dos cadenas montañosas Solos Sin la ropa adecuada Sin comida Sin ayuda, Diego Fue algo extraordinario Algo que ningún ser humano normal Hubiera podido hacer Ya, ¿me acabaste también tú? Son puras tonterías ¿Sabes qué es lo peor? Que tú crees en todo esto Diego, yo lo vi Mira, Patricia Si no puedes continuar con esta chamba ¡Lárgate! Yo continúo con la historia Ese mal Ya salió de la cueva Y no va a parar y a descansar Hasta no encontrar a las personas Que se metieron a su recinto Y castigarlas ¡Pero ya! ¡Ya basta! ¡Ya me tienes harto! No me importa quién seas Ni qué edad tengas ¿Sí? ¡Ya! Si no le paras Te voy a partir toda tu... ¡Los cassettes! ¿Cassettes? ¿Cuáles cassettes? Edgar le dejó unos cassettes a Adriana ¿Y qué dicen? No sé No sé, no he podido verlos Además no te digo con qué ¿Dónde puedo conectar la cámara? En mi recámara Ahí hay una tele A ver, solo conecto este cable y ya Te voy a dejar las cosas como están A lo mejor en ese cassette Hay imágenes privadas de este joven ¿Y ahora por qué esa angustia? Yo no creo que a Edgar le aporte hoy en día Lo que hay en este cassette Él ya está muerto ¿Y a usted qué le pasa? No, no le pasa nada No se lo ve bien, ¿eh? Claro que no estoy bien No me vino a haber entrado a la cueva Lo echaron todo a perder ¿A qué se refiere con eso? Aquí no debieron haber entrado Lo único que lograron fue ¡Provocarlo! A ver, Diego, voy por él A ver, ¿a dónde vas? Déjalo ir para que lo quieras Digo él no Mira, déjame ir por él Por favor A ver, ve el video mientras Yo ahorita vengo Claro, sí, mi capitán ¿Alguna otra orden? Vamos a ver Vamos a ver qué tiene este cassette Mira, Diego, esas imágenes Las grabamos Antes de que... Ándale Yo sabía que entre ustedes dos Había algo más que una amistad Bueno, ya Porque mejor no le adelantamos ¿Sí? Espera, es mi teléfono Sí, bueno Ya tengo la información que me pediste ¿Cuál? ¿Cómo que cuál? La del tal Augusto Aguirre Vaya, ¿qué encontraste? ¿Cómo que en qué encontré? Pues no te la daría Si no fuera algo importante ¿Qué es? Mira, solamente espero Que no se hayan relacionado con él ¿Y ahora por qué? ¿Cómo que por qué? Ese tipo ha estado relacionado Y tiene procesos penales Sí Lo han relacionado Con cada una de las muertes Que ha habido en esa cueva ¿Y sabes por qué? Porque siempre que ha habido un muerto Él ha estado cerca O ha sido la última persona Que lo ha visto vivo ¿No deberías de hacerle caso A esa muchacha? Mejor dedícate a lo que veniste A entregar la cueva, ¿no? En el alpi ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? Es Patricia ¿Qué hay con ella? Patricia 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 ¡Diego! 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 Aquí estoy ¿Qué pasa? Es Patricia ¿Quién es de una vez? ¿Qué está pasando? No lo sé Creo que Augusto se la llevó Sabía que me ibas a poner Con esta asignación Claro que puedo ¡Claro que puedo! Es más, voy a buscarla ¿Sabes qué? Voy para allá No, no hace falta No vengas ¿Diego? ¿Qué pasó? No sé, dime tú ¿Qué pasó? Tenemos que irnos a la cueva Vámonos Te explico del camino No, no, sí, pero tu coche No, 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 no ¿Qué coche? Ni coche Vámonos, vámonos caminando ¿Sí? Vámonos Vámonos Ya, ¿qué haces? No, no voy a entrar, Diego No puedo ¿Y ahora por qué? No sabes lo que hay allá adentro No, no me importa Yo no voy a entrar ¿Si entro? Ya me estoy segura, entiéndelo Está prohibido Está Patricia allá adentro Tú sabías que estaba prohibido No, no me importa eso Ya no me voy a arriesgar ¿Cómo que no? Yo no me voy a arriesgar Perdón, perdóname, Diego No voy a entrar Te voy a explicar una cosa Lo siento No, no me... Escúchame No entres No te vayas Escúchame No te vayas No me importa Adiós ¡Diego! ¡Patricia! ¡Patricia, ¿me oyes? ¡Patricia! ¡Patricia, ¿me oyes? ¡Diego! ¡Patricia! ¡Patricia! ¡apatinaudible! ¡Kstarter! ¡Patricia, ¿ya! ¿Qué smiling ya! ¡ schemesias! ¿Cómo har continuing? ¡No! ¡Patricia, ¿verdad? ¡Patricia, ¿verdad? ¡Patricia, in cruise! ¡Patrícia! 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 ¡Vas! Diego, vete, por favor. ¿Por qué haces esto? Porque ese es mi trabajo y alguien tiene que hacerlo. ¡De mi cara no hablas! ¿Qué te pasa? Esa cosa ya ha hecho demasiado daño a mi pueblo. ¿Qué no entienden? Ustedes llegan los fueraños y se meten a la cueva y lo único que hacen es despertar su ira. ¡Patrícia no tiene nada que ver aquí! ¡Déjala ir, por favor! ¡Es mi culpa! Pero él los vio a los dos entrar a la cueva y no va a saciar. No se va a parar hasta que no sacíe su apetito. ¿Eso nos querías a los dos aquí? ¿Para qué otra cosa debería de ser? Pues tiene que haber otra forma, entiéndelo. ¿Otra manera o algo? ¿Qué no entiendes? Yo sé exactamente cómo se comporta. Lo he estado viendo toda mi vida. Y ese es mi trabajo. Hacer que los que se metan a la cueva paguen con su vida por ello. ¡Estás totalmente loco! ¿Qué te pasa? Pero también dicho. Te dije que te detuvieras. ¡Diego, vete, por favor! ¿Cómo piensas salir de acá? Ese es mi trabajo. Los vio y no quiere nada conmigo. Y lo quiere con ustedes. Y van a atacar por... ¡Patrícia! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Patrícia! ¡Vámonos! 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 ¿Estás bien? ¡Vámonos! 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 ¿Estás bien? ¿Cómo fue? Él nos dijo Nos dijo que esa cosa no resistió el olor de la sangre ¿Y ahora? Nos vamos Diego, tenemos que olvidarlo todo, no podemos decir nada Si hacemos este reportaje, mucha gente vendrá Y esto no se va a detener nunca, Diego, vámonos Espérame, espérame Diego, ya ha muerto demasiada gente Ok, vamos Yo sabía que no era una buena idea No No, todavía no sé nada de ellos Yo mismo voy a tener que cubrir la nota, caray ¡Gracias! 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 Un mal que se esconde de la luz y que ha cedido ante los pecados que pocos se atreven a mencionar. Y que se encuentre en espera de que alguien se atreva a entrar. O por lo menos eso es lo que la gente cuenta.